Buenas noches, gracias por continuar con nosotros en esta cobertura especial de esta noche sobre los acontecimientos que está sufriendo el país. Ahora, como cada lunes, nos acompaña Guillermo Rochú, director del Observatorio de Medios. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Carlos. Antes de analizar, Guillermo, el tema de la represión del gobierno y de la censura también del gobierno hacia los periodistas y los medios de comunicación, veamos el informe que ustedes han preparado desde el observatorio. Las protestas en las calles siguen marcando el rumbo de la agenda mediática. Organizaciones de derechos humanos afirman que son más de 20 personas muertas. La Catedral Metropolitana sirvió como albergue a los estudiantes. Varios comercios han sido saqueados. El Cosep y Amchand condicionan el cese de la represión y un diálogo incluyente para sentarse a negociar. La situación de la libertad de expresión ha empeorado durante las demandas al gobierno. El periodista Ángel Gaona fue asesinado en Bluefields. Radio Darío fue arrasada por las llamas en León. El canal de televisión 100% de Noticias permanece censurado. Los canales 12, 23 y 51 de la Conferencia Episcopal fueron sacados temporalmente del aire. Dos periodistas están detenidos en León, Salomón Manzanares y Cristófer Ramos. Cuatro periodistas renunciaron por objeción de conciencia. Dino Andino, Arnulfo Peralta, Frida Montes de Canal 2 y Mario Medrano de Canal 10. El periodista gino tegano Francisco Espinosa renunció como corresponsal de Canal 8, por desacuerdo con las políticas impuestas en su medio. Maritza Rivas renunció a continuar con su programa Vibras en Canal 8. Durante todos estos días, las redes sociales han sido transformadas en canales de expresión privilegiados por los denominados jóvenes autoconvocados. Yermo, ha sido una semana trágica para el periodismo, para la prensa, para los periodistas en Nicaragua. Tenemos que lamentar la muerte de un periodista, en este caso Ángel Gaona del Caribe, que murió de un disparo en la cabeza mientras hacía una cobertura de las manifestaciones en Bluefields. También tenemos por lo menos 11 periodistas que también han sido agredidos. Hay dos periodistas que se mantienen detenidos, de quienes todavía no tenemos información de cómo están. ¿Cuál es el balance que ustedes del Observatorio de Medios hacen de esta semana trágica para el periodismo en Nicaragua? Nosotros, hasta la semana pasada, el balance que teníamos es que Nicaragua, en la región latinoamericana, parecía como uno de los pocos países que no tenían periodistas asesinados. Y vemos que ya entramos dentro de esa línea trágica que tanto Reporteros sin Frontera, como la Sociedad Interamericana de Prensa, periodistas para la protección, para la protección de periodistas, etc., están reportándola como un hecho que realmente violenta el ejercicio sagrado de la libertad de expresión. La muerte de Gaona fue un detonante. La soledad inmediata, cuando vemos que en el video que se pasó, cuando todos se fueron, fueron sus compañeros periodistas quienes le asistieron. Jamás se pensó que iba a morir. Si uno sigue los dos videos que aparecieron en las redes sociales, nos damos cuenta que Gaona va a dar una cobertura de los hechos y de repente se oye la detonación de un disparo y el cae, pero en ese video no lo vemos. Pero venía alguien grabándolo cuando vemos que está el disparo y realmente cae. Y es cuando creen que lo que está herido, Ángel, le gritaban. ¿Qué pasa? Trágicamente, pues esto enluta al periodismo nicaragüense, a Miguel Yuso, esposa, a la hijita de cuatro años que tiene y a otro hijito de catorce que él tenía. Y esto demuestra también que en Nicaragua no hay garantías mínimas para el trabajo de nosotros, los periodistas, de los reporteros. Estamos expuestos en la calle mientras hacemos la cobertura de estas manifestaciones inéditas que se registran en el país. El primer día de las manifestaciones en Managua, en Camino de Oriente, fueron agredidos varios periodistas, entre ellos Julio López, de la redacción de Onda Local, ligado también a nuestro proyecto periodístico de Confidencial. La pregunta es, ¿quién va a proteger a los periodistas? ¿Quién garantiza que nuestro trabajo pueda hacerse con mínimas garantías de protección? En Nicaragua creo que este hecho inédito que se da durante los últimos años, primera vez que el gobierno pierde el monopolio de las calles. Lógicamente que los periodistas en Nicaragua, algunos creo que han asistido a seminarios para cobertura en riesgo, tendrán que tomar sus propias providencias. Porque si no la tenés, vos mismo tenés que tener mucha cautela. Yo vi que May May, que es el nombre de la periodista García, que se graduó en la Universidad Centroamericana, actualmente radicada en Chile, la recomendación que hacían los periodistas era que en las noches, cuando había cobertura y había oscuridad, que no encendieran luces. Ella es fotógrafa profesional. Entonces hay que tomar algunas providencias porque lo difícil es, y el llamado que tienen que hacerse a todos los que están manifestándose, es que debe haber un respeto absoluto para la prensa en general. Es decir, los periodistas deben de gozar de la mayor protección, independientemente del medio de comunicación a que pertenezcan. Y hemos visto a los periodistas en la calle, a partir de lo que pasó con nuestro colega Gaona, vestidos como si estuvieran en una situación de guerra, es decir, con cascos, algunos incluso consiguieron chalecos, antibalas. ¿De verdad que hay un temor de la prensa nacional de enfrentarse, de salir a la calle a hacer su trabajo de reportería? Me resultó absolutamente sorprendente. Incluso algunos andan en el cuello colgados a cámaras antigas. Es decir, cuando uno ve a los periodistas, la sensación que tiene de inmediato es que están frente a una situación extrema donde se deben tomar todas las providencias posibles. Porque las primeras agresiones que se dieron en la tarde ahí frente al Camino de Oriente eran con casco el hecho de que como golpearon también al periodista de Asosaya Press, Alfredo Zúñiga, lo que le pasó a Carlos Herrera de Confidencial. Es decir, ahí ya quedó de manifiesto que los periodistas debían de tomar ciertas precauciones, ciertas providencias, porque no están a salvo. Es decir, en estos encontronazos, en estos choques, uno a veces percibe que algunos periodistas son objeto directo de parte de ataques. La muerte de este periodista en Bluefields, la agresión a los periodistas, se engloba también en un ataque directo del gobierno a la libertad de expresión en Nicaragua con la censura por al menos de cuatro canales que fueron retirados por orden del corte de la señal de cable. Todavía permanece 100 por necio noticias cerrado. Es decir, al haberse negado, yo seguí de cerca cuál fue la situación que se le planteó a Miguel Mora. Él expresó que le habían pedido que sacaran del aire, de las transmisiones, a dos programas, al comentarista político Jaime Arellano y a Café con Voz que dirige Luis Galeano. Pero además le dijeron, y él dijo la palabra, que bajara el gas. Aquí la intervención de Telcor es inusitada, puesto que la ley 200, la ley de telecomunicaciones y servicios postales, si una fortaleza tiene, es que quienes la redactaron pensaron precisamente que siempre existe tentación de parte de los políticos de querer incidir en los contenidos de los medios de comunicación. Entonces, la solicitud que le plantea Castillo a Miguel Mora, obviamente él prefirió, dice él, por un principio de ética, optar por no darse por, ¿verdad?, enterado de lo que le estaban diciendo. Solicitud es una forma de llamarlo, en realidad es un chantaje. No, desde luego. Pero recordemos que también aquí hay compañías poderosas en las transmisiones que se hacen, vos ves que las pantallas de la televisión solo transmiten un discurso y es el discurso oficial. Es decir, estamos en una situación anómala y en esa situación anómala es donde los riesgos de los periodistas son sumamente mayores. Es decir, cuando nosotros leemos y escuchamos y vemos situaciones en el exterior donde se dice que es una profesión de alto riesgo, yo creo que ahora los nicaragüenses ya están más que convencidos de que se trata de un ejercicio profesional donde, si no existieran, los periodistas no tendríamos una visión de primera mano de los acontecimientos. Y por eso apelamos también a la sociedad de que de alguna manera, en la medida de lo posible, puedan ayudar en su labor a los periodistas corresponsales, enviados especiales que están cubriendo las manifestaciones en Managua y en otros puntos del país. Hay otro hecho, Carlos, que a mí me parece que ya es la segunda ocasión que Radio Darío es arrasada por las llamas, quemada, destruida. Esos actos extremos a los que están recurriendo creo que deben de pararse. No debe de atentarse contra los medios de comunicación ni contra los periodistas. Debe haber cero agresiones. Y por otro lado, te encuentras vos también que ya hay objeciones de conciencia de parte de algunos periodistas que han renunciado. Por ejemplo, el primero que hacerlo fue Dino Andino en el Canal 2 de TV Noticias. Luego Arnulfo Peralta también. Igualmente renunció. La renuncia más dramática que vimos fue la de Frida Montes que explicó las razones por las cuales, dice, esa noche antes de poner su renuncia, tuvo que todos sus compañeros veían que estaba en un estado anímico sumamente alterado. Lloró. Y luego tenés ahora otra renuncia. Hoy en la mañana Dino Andino renunció a Mario Medrano, perdón, a Acción 10. Y igualmente hubo una renuncia de Francisco Mendoza que era el corresponsal de Engino Tega porque textualmente aparece el que no está de acuerdo con las políticas informativas de ese medio de comunicación. E igualmente en las redes sociales, que después creo que es un tema que debemos abordar de manera extensa, nos encontramos que Marisa Rivas que había creado recientemente un programa en el Canal 8 también decidió dar por cancelada su presencia en ese canal. El programa de Marisa Rivas se llama Vibra Más Plus. Entonces nos encontramos que hay una situación sumamente delicada de la libertad de expresión, hacemos un llamado a las autoridades, hacemos un llamado a todos quienes tienen que de otra manera ver con el proceso de la información que no sigan censurándose los medios de comunicación y por otro lado que no sigan agrediendo a los periodistas de ninguno y otro lugar. Ni matando periodistas. Nadie, ni siquiera, es decir, usted refería al hecho de los dos periodistas que están detenidos en la Ciudad de León. Hoy el nuevo diario, en su editorial también, fíjate vos, tomó distancia ese aliado que ha tenido el gobierno desde que fue adquirido en el 2011. Vos te encontrás ahora que tiene una posición absolutamente diferente en el sentido de que hay un llamado al gobierno de que deben integrarse otras personas a la mesa de diálogo. Es decir, vos te encontrás ahora que hay medios de comunicación que están tomando cierta distancia y hacen las recomendaciones que consideran prudentes o más adecuadas al gobierno para salir de esta situación difícil que está enfrentando la sociedad nicaragüense. Ahora, ante la censura oficial del gobierno a los medios de comunicación, la represión contra periodistas, la agresión directa también a medios de comunicación como lo que ha ocurrido en Radio Darío en León, la gente se ha volcado, la población se ha volcado totalmente a las redes sociales. Ha sido, pareciera, la principal fuente de información en momentos en que no encuentran salidas, por ejemplo, en la televisión para informarse. Canal 12 estuvo también censurado la mitad del día la semana pasada. Nuestro programa tuvo que ser transmitido en ese momento también por redes sociales. Es decir, la crítica antes era que las redes sociales estaban usadas o eran usadas de forma banal, pero ahora la gente las ha utilizado como una arma de información importante. Sí, lo que ha ocurrido es un fenómeno que, aparte de los cuestionamientos que se le hacía a juventud, llamaron a juventud apática, que estaba de espaldas a la realidad que vive el país, ahora te encontrás vos que hay un cambio sustantivo en el uso de las redes sociales y las redes se han convertido no solo en un factor informativo, sino que cumplen con mayor precisión, te podría decir, lo que los medios de comunicación tradicionales logran, pero ahora de una manera más pesada, que es la movilización de la gente. Es decir, a las redes sociales no se le puede culpar, como algunos están señalando, de que las redes están sirviendo para generar alborotos y para hacer esto. Cuando se dieron a azonadas en los 90, las emisoras servían a la ciudadanía para decirle, por lo menos, dónde no debían pasar y eran las que estaban de un hecho movilizando a uno y otro sector. Es decir, los medios de comunicación tienen capacidad organizativa, capacidad de movilización, visibilidad, y luego te encontrás que lo otro importante es que generan conciencia entre determinados núcleos de la sociedad nicaragüense. Y hay otro elemento más que me parece que en las redes ha sobresalido durante todas estas protestas y estas demandas. Y es, Carlos, el hecho es que a través de las redes, ahora lo novedoso es que los jóvenes también están viendo la televisión porque vos te encontrás, de manera reiterada, rectificaciones a determinados canales de televisión que dicen que no se compaginan con la realidad. Por ejemplo, en Juigalpa hubo una marcha y luego un canal de televisión que no señalaron en las redes sociales sacó una información que se le atribuían a favor del gobierno, la manifestación en Juigalpa. Inmediatamente fue aclarada en las redes sociales diciendo que, por favor, no tergiversaran los hechos porque sería una manifestación que era a favor, ¿verdad?, de que se pusiera fin a las reformas del ING y que se encontrara una salida a la situación que se encuentra el país. Muchas gracias, Guillermo, por estar con nosotros y ayudarnos a entender la situación que estamos atravesando, el periodismo, los periodistas en Nicaragua, con esta represión oficial desde el gobierno del presidente Daniel Ortega.